¡Hola David! Encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal Rafa? Un saludo. Hoy hablaremos unos minutos de 8 millones de dioses. ¿Qué sinopsis podemos hacer? Bueno, sinopsis de 8 millones de dioses. Vamos a ver, es una novela histórica, pero es una novela de investigación también, ambientada en el Japón feudal. La novela se ambienta concretamente en las misiones jesuitas, que la orden de Jesús desarrolló allí en Japón en la segunda mitad del siglo XVI. Para intentar evangelizar el país. La gente normalmente no lo sabe, porque aquí es un pasaje de nuestra historia al que no se ha prestado mucha atención, pero los japoneses a los primeros occidentales que vieron fueron a nosotros, a los portugueses y a los españoles. Los portugueses, porque los portugueses fueron allí a comerciar, de hecho fueron los que descubrieron de Japón, se había escuchado hablar, Marco Polo, los chinos le habían hablado de Japón, pero nunca se le había conseguido localizar en el mapa. Ninguna carta náutica aparecía en Japón. Entonces, en 1549, creo recordar, unos comerciantes portugueses naufragaron en Japón, en la isla de Tanegashima. Y en aquella época, cuando se abrían nuevos mercados comerciales, siempre iba a dar de la mano de la iglesia para evangelizarlo. Entonces, se encargó la evangelización del país, la cristianización del país a la orden de Jesús, a la compañía de Jesús, que fue comandada la primera misión por el jesuita español Francisco Javier. Entonces, digamos que ese es el marco histórico de la novela. En cuanto a lo que es la sinopsis en sí, pues la historia arranca cuando en estas misiones que tenían los jesuitas allí, comienzan a aparecer sacerdotes cristianos asesinados. Además, asesinados de una manera muy chuculenta, muy ritual, ¿no? Como queriendo asustarlos o dar un mensaje. Los señores feudales, los samuráis, los señores samuráis que gobernaban el país, se desentienden de estos asesinatos porque, al fin y al cabo, solo afectan a los extranjeros, pero le dan permiso a la misión jesuita para iniciar una investigación. Y aquí es cuando arranca la novela, porque la compañía de Jesús recurre a un antiguo jesuita que ya ha dejado la misión y está en España, que se encargó en la primera misión de aprender el idioma y las costumbres del país para dejarlo todo por escrito en una serie de diccionarios y tratados que ayudaran a la misión, ¿no? Que ayudaran a la misión a evangelizar. Entonces, este hombre, que es Martín Ayala, que es mi protagonista, es un personaje de justicia, de justicia en realidad, es al que recurren como máximo conocedor del país y de su idioma para llevar a cabo esta investigación. Así que esa, digamos, es la sinopsia, es el punto de partida de la historia. Porque cuando Martín Ayala, que está en Toledo, dando clases en la Escuela de Traductora de Toledo, le dicen, tienes que volverte a Japón porque tenemos este problema y tú eres el único capaz de llevar a cabo esta investigación. ¿Y qué podemos decir? Que 8 millones de dioses es como una evolución del guerrero a la sombra del cerezo. ¿Qué relación guarda? Bueno, la relación que guarda principalmente es la ambientación histórica. Es el principal punto en común. El guerrero a la sombra del cerezo se desarrolló unas décadas más tarde, pero vamos, el Japón que se describe y la situación social y política del país es casi la misma que se encuentra en el guerrero a la sombra del cerezo. Lo que pasa es que el guerrero a la sombra del cerezo es una novela, sobre todo aventuras, con un toque épico, y 8 millones de dioses es más bien una novela de investigación. Casi no era histórico, ¿no? Aunque, bueno, yo no lo llamaría así, pero, bueno, es habitual encontrarlo etiquetado como novel histórico. También tiene su toque aventurero, también tiene sus escenas de batalla, sus duelos de samuráis, que por eso también lo va a encontrar. Pero es una novela de investigación. Y es así también de una manera consciente, porque yo cuando me planteé volver a ambientar una novela en Japón, esta es mi tercera novela, y en la segunda también en Japón, intenté rehuir la fórmula del guerrero a la sombra del cerezo. No quería convertirme en uno de esos escritores que repiten otra vez la novela con la que han tenido éxito o la novela que le ha funcionado. Entonces intenté escribir una historia muy diferente, con personajes muy diferentes. Y, bueno, eso digamos que me alegro de que los lectores lo estén recibiendo bien, porque además es un comentario habitual. O sea, oye, ¿cómo ha conseguido el escritor con una misma ambientación contar una historia tan diferente? Y de esos lectores que se acercan a ti, ¿cuál es la crítica que ha recibido que más te ha gustado? Bueno, pues la verdad es que la novela se publicó el 16 de mayo, así que, digamos, para las primeras opiniones de lectores, empezando a aparecer ahora, a aparecer estos días, yo me encuentro muy satisfecho, digamos, que lo que más me ha gustado es que la novela está gustando a los lectores que venían del Guerrero de la Sombra del Cerezo, porque yo sabía que siendo una novela con una ambientación muy similar, la gente iba a compararla. Entonces yo estaba preocupado de que el lector buscara más de lo mismo, porque es lo que nos pasa a todos. Cuando nos gusta algo, nos gusta un plato, queremos más de lo mismo. Pero no era lo que yo estaba ofreciendo. Yo estaba ofreciendo algo con un sabor similar, pero con unos ingredientes distintos. Entonces me preocupaba la reacción del lector de mi anterior novela, de mi Relado de la Sombra del Cerezo, porque además he tenido lectores que, bueno, la novela ha calado hondo en muchos lectores, y me preocupaba que compararan y eso fuera el instrumento de la novela nueva. Pero no, son otras personas, están reconociendo que son historias diferentes, pero aún así la han disfrutado por igual, así que en ese aspecto muy contento. Y a nivel, bueno, supongo que a lo mejor a veces chafar de harás en Amazon, a ver qué se dice, ¿cuál es el comentario más habitual que te encuentras? Bueno, pues mira, yo es que hay dos comentarios, además, que lo diferencio, yo estoy de los comentarios que lo diferencio muy bien. Uno es el del lector, que viene, que ha leído alguna de mis novelas anteriores, principalmente el Guerrero de la Sombra del Cerezo, que ha comprado ocho millones de dioses porque le gustó a la otra. Y luego están los comentarios de los lectores que habían escuchado hablar de mis novelas, se las habían apuntado mentalmente, pero al ver, al encontrarse ahora en las librerías con ocho millones de dioses, dicen, ah, bueno, que esta es la novela nueva de este escritor loco que escribe novelas con samuráis. Y es la primera lectura. Entonces, son dos tipos de opiniones muy diferentes, pero bueno, está gustando a todo el mundo. La gente, probablemente, lo que más comenta, lo que más les sorprende es que sin tener ningún conocimiento del país, la novela se lee muy bien, se lee fácil, no es exigente en el aspecto de que tengas que conocer ningún aspecto de la historia del país o de la cultura japonesa, sino que de eso ya, digamos, que me he preocupado yo, ¿no? De que el lector la disfrute, aunque no sepa nada, o incluso aunque Japón no le interese. En un principio hay lectores que la han leído digamos que porque se la han recomendado insistentemente, aunque ellos dijeron, no sé, es que a mí esta temática en un principio no me ha traído, pero bueno, ya han insistido mucho, se la han leído y aún así la he disfrutado y la verdad es que eso para mí es satisfactorio como autor, la verdad. Porque tú, no sé, ¿de dónde sacas tanta información sobre la tradición japonesa? Porque yo estoy convencido de que habrá incluso japoneses que no saben ni muchas cosas que tú cuentas ahí en el libro. Y bueno, claro, como nosotros no sabemos de muchos aspectos de nuestro paso al histórico, es habitual. Bueno, en mi caso, digamos que Japón es como mi patria espiritual. Yo, desde muy jovencito en el instituto, empezaron a llegar las primeras traducciones que hacía Martínez Roca de las novelas de Iji Yoshikawa, que es un autor japonés que novela la biografía de personajes muy famosos de la historia japonesa, de samuráis y estas cosas. Entonces, yo empecé con esas novelas por algún motivo aquello me fascinó. Es difícil explicar el por qué, como es muy difícil explicar por qué te he enamorado de una persona andalosa de esto. Bueno, yo me enamoré de esa cultura, de ese momento histórico, de esa ambientación y empecé a leer todo lo que encontraba sobre eso, a ver todo el cine de Akira Kurosawa, de Yoyi Yamada, todo lo que caía en mis manos, pues me lo tragaba. Entonces, digamos que yo he crecido como lector y como espectador, he crecido con un acervo cultural muy japonés y para mí era natural cuando comenzaron a ocurrir mis primeras historias que contar, pues que la imaginación me volara a esos paisajes, a esos escenarios que tantas satisfacciones me había dado. Pero yo no me di cuenta de que podía resultar extraño hasta que se publicó la novela, se publicó Bueno, el Guerrero, la Sombre del Cerezo y los periodistas empezaron a preguntar ¿cómo es que un gaditano ambienta sus historias en Japón? Ahí fue cuando dije, bueno, es verdad que esto a lo mejor para mí es muy natural pero a la gente le puede resultar extraño. Pero la explicación es esa, vamos. Y eso, ¿qué ganas con que el hecho de que se base en el Japón más ancestral y no quizás en el Japón más actual? Pues la verdad es que ten en cuenta que no es una decisión que uno tome conscientemente. Yo, al menos, la manera en que funciona mi imaginación me llamo, a mí no se me ocurren tantas buenas ideas para una novela. Tú, cuando vas a afrontar tu próximo proyecto, comienzas a barajar ideas, las musas estaban visitando pero de repente aparece una idea que es evidentemente la buena, la que es mejor que todas las demás y es la que tienes que contar. Y por algún motivo, bueno, mi segunda novela fue Hijos del Dios Binario que no tiene nada que ver con esta. Es un thriller de investigación periodística y sin embargo luego ha llegado el momento en que se me han ocurrido estas historias ambientadas hasta puntual. sé que se me ocurren porque ya te digo, soy un gran consumidor y he leído mucho sobre este periodo histórico y me atrae especialmente. Así que supongo que por eso mi imaginación juega ya con esas cartas marcadas de alguna forma. Pero aún así, aunque sea una decisión inconsciente, digamos, sí es cierto que a mí me extraña que desde la literatura occidental se ambiente tan pocas obras en este periodo histórico porque el Japón feudal literariamente hablando es un escenario de primer nivel porque es un espacio geográfico muy definido, como son unas cuantas islas. Tienes de todo. O sea, tienes en el Japón feudal tienes batallas épicas, tienes conspiraciones palacieras, amores imposibles, caballeros andantes que van recorriendo el país entejas haciendo entuertos, tienes asesinos y espías en la sombra. Es decir, es un escenario literario muy rico y yo creo que lo aprovechamos muy poco desde Occidente. De hecho, aquí en España hay muy pocos autores que ambienten sus novelas en el Japón feudal, la verdad. Sí, desde luego tú ahora mismo eres el punta de lanza. Sí, digamos que sí porque alguna vez, bueno, Francisco Narla escribió Ronin pero no es una novela propiamente de ambientación. Tiene un personaje japonés pero que la parte de la novela se desarrolla en nuestro país. Pero si hay autores, además es curioso que casi todos pertenecemos a la misma generación como Carlos Baza o Sergio Vega que también están escribiendo novelas con protagonistas japoneses ambientados en el Japón feudal y somos gente de la misma edad. Así que supongo que hay una especie de zeitgeist, ¿no? Como le dicen los alemanes de la gente que hemos crecido con una serie de referentes y que cuando nos ha llegado el momento de escribir pues hemos recurrido a esos referentes para contar nuestras historias. Y a nivel lo que sería cultural, social, ¿tú sabrías decirnos cuáles son las diferencias más notables entre el Japón feudal y el más moderno? Pues mira, lo cierto es que a mí no me gusta hablar mucho de los países en términos generales porque a veces tendemos a generalizar, a apoyarnos en el tópico que también tiene su utilidad pero luego cada persona tiene su individualidad y el mundo. Sí es cierto de tal manera que yo cuando he viajado a Japón he visto que hay una serie de elementos culturales y de comportamientos sociales que ya te encontrabas o ya identificas en el Japón antiguo cuando investigas sobre él y los propios japoneses lo saben hay una obra que se suele referir mucho en estos casos que es Bushido de Inazun Itobe en la que precisamente conectaba digamos lo que era el código de conducta de los samuráis que era una casta militar al fin y al cabo que es el Bushido el código de conducta de los samuráis Inazun Itobe explica cómo ha permeado ha trascendido a la casta samuráis ha permeado al colectivo de la sociedad japonesa y ha pervivido hasta el Japón moderno y yo creo que algo de eso hay porque por ejemplo algo que reconoces cuando viajas a Japón es que allí tienen un sentido del civismo que lamentablemente nosotros no tenemos el samurái por ejemplo tenía muy en cuenta que que tenía que anteponer el servicio al clan el servicio a la colectividad a sus propios intereses o incluso a su propia vida y eso es algo que también puedes encontrar hoy día en los japoneses es decir para ellos es más importante el que funcione bien la colectividad que el que le falla bien a ellos personalmente son mucho menos individualistas que nosotros y yo creo que eso es algo heredado de aquella época y que hoy día se sigue reconociendo en el Japón moderno aquello de que si fallaban la misión se cortaba el dedo ¿no? el dedo meñique bueno es que hay mucho mito bueno lo del dedo en concreto eso corresponde a la yakuza a la mafia japonesa la mafia japonesa cuando tú cometías un delito un delito dentro de lo que era el código de conducta de la mafia japonesa te castigaban cortándote un dedo primero el meñique la segunda vez cada vez un dedo de más valor y lo que sí se hacía vamos a ver no está mal apuntado porque además la yakuza la mafia japonesa lo que hace es adaptar de cierta manera el código de conducta a los samuráis al extremo sí llevarlo al extremo adaptarlo y retorcerlo un poco también pero bueno el samurái si fallaba a su señor se daba la circunstancia que a veces tenía que cometer el sepuku que es lo que aquí llamamos el harakiri que es el suicidio ritual de abrirse el vientre no es que estuviera la orden del día pero vamos ni siquiera era habitual que si un samurái fallaba pues se le exigiera cometer sepuku o incluso lo podía hacer motu propio si tenía que reparar el honor o la dignidad teniendo en cuenta que los samuráis como todos los judistas creían en la reencarnación ellos decían la muerte no es eterna el deshonor sí con lo cual pues si quitándote la vida podías reparar una deshonra pues al fin y al cabo el balance era positivo porque tienes más vidas que vivir pues esa era la cuestión y David ¿cuántas veces has ido tú a Japón? pues mira yo he podido ir a Japón dos veces la primera vez más en plan turista la segunda un poquito más a Turismo también que siempre aprovecho el viaje para hacer turismo y también un poco para investigar para documentarme para mi tercera novela la que se ha publicado ahora para ocho millones de dioses bueno ir a Japón siempre que pueda lo que pasa es que no es un viaje barato así que yo estoy permanentemente ahorrando para poder volver a Japón y dentro de lo que visitaste desde allí ¿cuál fue tu rincón favorito? ¿acel que te impactó? guau es complicado porque quedarse con uno solo que bueno yo como amante del periodo histórico creo que era el periodo sin gozo el periodo de los estados en guerra iba buscando mucho los vestigios de aquella época que se encuentran todavía castillos que hayan sobrevivido que no han sobrevivido hay muchos castillos construidos pero no han sobrevivido mucho de aquella época no han llegado tal cual hasta nuestros días mucho buscaba por ejemplo las rutas de viaje que existían en aquella época que son muy famosas como la ruta Nakasendo o la ruta Tokaido que es la que recorren los protagonistas de mi nueva novela pues todavía en Japón encuentras tramos de esas rutas que se pueden recorrer tal cual eran o sea con el mismo empedrado los caminos de aquella época y que discurren por los mismos bosques por los que discurría en aquella época entonces claro para mí era muy muy especial recorrer esos caminos pero mira si me lo vas a permitir yo te recomendaría a los oyentes una ciudad que suele estar fuera de los circuitos comerciales de los circuitos turísticos habituales que es Kanazawa Kanazawa es una ciudad que está muy al norte del país está un poco alejada de Tokio por eso se la visita menos pero es una ciudad moderna como todas las ciudades japonesas pero aún mantiene mucho del espíritu de aquella época conserva un barrio de Geisha muy parecido al de Kioto conserva un barrio samurái en el que todavía se pueden visitar lo que eran las casas de los señores samuráis de la ciudad y las hospederías donde se alojaban los samuráis de paso y lo han conservado bastante bien es una ciudad muy interesante de visitar hay que viajar un poco porque está alejado de las capitales pero merece mucho la pena la verdad ya no sabe genial pues apuntada queda a ver este libro tiene 624 páginas entonces claro ahora mismo vas más o menos a un ritmo de libro por año entonces ¿tú de dónde sacas tanto tiempo y dedicación para eso? para investigar sobre lo que estás escribiendo porque llévatela no pero claro el ritmo de libro por año es chanta porque tú ten en cuenta yo bueno en escribir 8 millones de dioses he tardado 3 años por ejemplo que es lo que pasa que cuando yo consigo que una editorial me publique suma que es mi editorial la que me ha publicado mis tres novelas la primera novela que me publica es hijos del dios binario pero cuando ellos me publican hijos del dios binario yo ya tenía escrito el guerrero de la sombra del cerezo e hijos del dios binario y estaba empezando a trabajar en 8 millones de dioses pero cuando cuando me publican la primera yo ya tenía dos escritas y estaba trabajando en la tercera el problema va a ser para la siguiente que voy sin red ahí sí que van a tener que esperarme los lectores un par de años por lo menos la verdad y creo que hay una apuesta personal tuya para la edición digital de que tenga el hecho de que tenga un precio de 475 euros ¿verdad? sí la verdad es que sí porque bueno yo soy muy lector todos los que son muy lectores al final acabas comprando algunas cosas en papel y otras las compras en digital por ejemplo uso mucho el formato digital para esos libros que normalmente antes te comprabas en formato bolsillo para llevarte a la playa llevarte de viaje que te daba igual que se que se tropearan un poco exacto yo esas ediciones las he sustituido por el digital que es más común yo compro mucho sobre todo los autores que me gustan mucho o los libros que sé que voy a releer pues me busco una edición en papel de calidad pero también tengo mucho el digital y es que yo creo que el precio justo para una edición en digital son unos 5 euros a mí me parece el precio el precio adecuado y y con mi primer libro no conseguí que se pusiera ese precio salió le puse el precio de la editorial salió 11 euros pero cuando llegó el momento de publicar el guerra de la sombra del cerezo era una novela que que ya llevaba dos años a la venta autopublicada yo la había autopublicado en Amazon y en Amazon estaba vendiendo muy bien estaba vendiendo muy bien estaba muchas reseñas acumuladas y yo le dije al editor mira si a mí la novela a este precio me está yendo bien ¿por qué no mantenemos el precio? además que no me parecía lógico que una novela que se había estado vendiendo durante dos años a menos de 5 euros de repente la pusiéramos a 11 claro y el editor pues bueno al final aceptó me costó convencerlo pero bueno al final aceptó y el libro ha sido vendiendo muy bien una vez se ha publicado ya por suma a ese precio y así ya con esta tercera novela pues ya no tenía ni que convencer ya ellos sabían que yo se lo iba a pedir y me dijeron que sí y bueno pues yo intentaré que mis novelas salgan a ese precio habitualmente pero claro no solo depende de mí hay mucha gente que opina en estos temas y bueno claro y lamentablemente el autor su opinión no es la más importante en esta cosa he visto que hay una peli que se llama 8 millones de maneras de morir oye ¿hay algún homenaje oculto por tu parte o no fue intencionado que se parezca tanto que va que va es una de esas casualidades de la vida que además no te viene ni bien porque pones 8 millones en Google y ya sale primero te sale 8 millones de maneras de morir el título 8 millones de dioses si tiene una explicación es una expresión del sintoísmo japonés el sintoísmo en la religión en Japón se practican dos religiones el sintoísmo y el budismo y además no son excluyentes es decir casi todo el mundo es sintoístas y budistas al mismo tiempo entonces hay una expresión del sintoísmo japonés que es que significa 8 millones de dioses y es una fórmula para referirse a todo el panteón de divinidades sintoístas no es digamos que la producción es literal pero no debemos tomarlo al pie de la letra no es que existan 8 millones de dioses como una manera de decir todos los santos por todos los dioses pues ellos dicen 8 millones de dioses una fórmula hecha y el título era apropiado porque bueno en la medida de la novela nos encontramos a este jesuita español Martín Ayala acompañado del samurái que le ponen para protegerle en su investigación para que no lo maten en el primer cruce de camino recorriendo un Japón que es un Japón que cree en 8 millones de dioses un Japón creado por los 8 millones de dioses en el que el cristianismo es una religión extranjera una religión extraña entonces en gran medida la novela también trata de ese choque cultural y ese choque religioso de nuestro cristianismo que es una religión además que promulga que solo hay un Dios verdadero frente a ese Japón de 8 millones de dioses así que el título prácticamente no podía ser otro y haciendo un paréntesis sí que me gustaría saber porque es una pregunta que he empezado a implementar ¿cuál dirías que es el objeto más raro de tu habitación? ¿cuál más raro? yo qué sé mira la verdad es que objetos raros quizá no tengo pero el que más me gusta es una especie de figura de metal que me compré cuando visité el museo Ghibli en Tokio hay una película estudio Ghibli que me gusta mucho que es el castillo ambulante y allí tenían en la tienda del museo una figurita de metal que es como esto es para ordenar escritorio para guardar clips y estas cosas que es el castillo ambulante y ahora mismo la tengo en las manos es el castillo ambulante recreado en metal en una figurita de metal para escritorio que me costó un huevo porque no era barata pero me alegro mucho haberla comprado porque es una figura además que no es que no se venda fuera de Japón es que no se vende fuera de la tienda del museo Ghibli solo la puedes encontrar ahí así que yo creo que probablemente es lo más valioso que tengo aquí en mi despacho genial oye y para acabar ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? pues bueno nada yo voy a aprovechar y voy a recomendarles que le hagan un libro porque es lo que me toca en esta época vender el libro así que bueno si los lectores quieren viajar a Japón sin moverse del sofá o sin moverse de la playa este verano pues en 8 millones 10 se van a tener una novela de investigación de aventuras yo creo que bastante entretenida o eso es lo que dicen los lectores que ya están opinando de ella que además nos va a permitir viajar a un Japón a un Japón que ya no existe a un Japón que ya solo se puede visitar a través de la literatura así que bueno si se animan pues bienvenidos al viaje pues genial David ha sido como la otra vez de nuevo un placer charlar contigo aquí en Radio San Vicente tienes tu casa para lo que quieras y eso pues muchos éxitos y un abrazo venga un abrazo muchas gracias Bore Gamboa ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Horizón de Cortometrajes ofrece a través de una historia tan original como divertida un muestrario de consejos y trucos para sacar mayor partida a la creatividad desde un punto de vista narrativo ya la venta en EditorialCírculoRojo.com ¡Ey! 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 ¡Ey!